Bueno, estamos aquí viendo la final del torneo de Lituania, que es Argelia, que la tenemos aquí cerquita, contra Lituania, que está ahí al fondo, en Lituania el vuelo, el 8, Marius es el que juega de lateral izquierdo, buenos mediodías, y Félix Vargas a retransmitir el partido. ¿Qué tal? ¿La comida feliz? ¿Sensaciones? Está muy bien, pero muy poco me han dado. Sí, a mí también, un poco poco. El arroz me salió a poco y el pollo era muy pequeño. Ah, el pensamiento, lo digo que, bueno, podría haber puestos de pollo. Sí, ojo. Podemos ver la flexibilidad del árbitro que tenemos aquí cercano. No vamos a decir más comentarios, que no sabemos quién puede ver esto. Solo vamos a decir que es una persona muy flexible. Y una buena profesional en lo suyo. No me he fijado. Bueno, no es una buena profesional porque el primer gol del Lituania era un dombo, clarísimo. Y el highball que le ha pitado a Argelia, no era. Ay, a tres. Argelia hay que retornar. Ojo, el dombo dice un retornisor de España. Viene con lo puesto. Argelia viene con lo puesto. Paco es el que lleva el potencial ofensivo. En el centro. Official turn out, no sabemos qué pitar. Exactamente. Piden tiempo muerto porque no saben lo que es. Y van a consultarlo. El cámara se indigna porque es un experto ya en la materia. Ah, ya la ha pitado en el highball. Venga. Madre mía. Pero que explique por qué ha sido highball. Pero que explique por qué ha sido highball. Pero que la ha pasado para abajo. Ah, sí puede ser. Gol. Bien, bien, Argelia. Bien, bien. Bien, bien, Argelia. Vamos. Danos minutos de grabación. 1-6. 1-6. Sí. 2. Román Martínez nos apunta que el primer plenante era Argelino. Es a 1 desde el centro. Periogargas, por favor, no comas la manzana delante del micro que interrumpes el sonido de la grabación. Bueno, va el de los botes. Que tira muy flojito. Bueno. Pues acaba de marcar un gol. Acaba de marcar un gol. Javi, retira lo dicho. Un Nostra-Pakus a niveles estelar. Yo no he esperado cambiar, ¿no? Sí, tiene que ser otro. Ha sido un buen dato. 2-6. Bueno. 2-6. Controlable. Partido controlado para Lituania con su potencial ofensivo. Highball que se acaba de tragar. La refri. Pero bueno. Es un partido que con el potencial ofensivo de Lituania y coincidirás conmigo, Vargas, debería de estar controlado. Pero si alguien la puede cagar, son los lituanos, ¿no? Claro. Esa que Argelia se va a currar. Bueno, Argelia está muerta. Pero bueno. Lo mismo resucita. Al tercer día. Venga. ¡Uff! Ha sido un lombo. Ha sido un bote perfecto. Ha sido un bote perfecto. ¡Ay, ay, ay, ay! Que no nos salen nuestros balones y dificultad. Limpiáramos con dificultad. Marius. Marius. Síboli. Marius. Síboli. A ver. El central comunica. Información. Confidencia. Se nos cruzan. Se nos cruza el fisio. Es mi invierno. No sé de papá. No sé. A tres. Ay, pero claro. Si él... Ya le gusta levantarse. Sí. ¡Ah! Me cago en la puta. Y final de la primera parte. Aquí despedimos la conexión. Dale al botón rojo, cámara. Seguimos. Seguimos. No sé de la primera parte. Gracias por ver el video